Vámonos a Cozumel, mi lindo México Ya vámonos a Cozumel, allí me quedo yo Cinco de la mañana y me tengo que levantar Tengo que ir al trabajo, todo el día sin descansar Estoy bien aburrido, cada día se pone peor Pero estoy decidido, tiene que haber algo mejor Vámonos a Cozumel, mi lindo México Ya vámonos a Cozumel, allí me quedo yo Hay mil muchachas en bikini, se mueven al pasar Y yo tomando martini, se pone a dolar Vámonos Vámonos ¡Horale! 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 Correle, dale pronto El querer me empezó a brindar Entre más, más trabajo Y esta rutina me va a matar El patrón enojado Otra vez me va a regañar Ya me tiene cansado Por eso me voy a escapar Vámonos a Cozumel, mi lindo México Ya vámonos a Cozumel, allí me quedo yo Parece que estás en el cielo, gozando ahí en el sol Tomando un rayo con hielo, rayas de Cozumel Vámonos a Cozumel, lindo México Ya vámonos a Cozumel, allí me quedo yo Hay mis muchachas en bikini, se mueven al pasar Y yo tomando martini, se pone a todo lugar Vámonos a Cozumel, lindo México Ya vámonos a Cozumel, allí me quedo yo Parece que estás en el cielo Parece que estás en el cielo